Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video haremos el unboxing del micrófono Shure MV7, este que tenemos aquí. Este es considerado uno de los mejores micrófonos, así que sin más preámbulo, vamos con el unboxing. Aquí pueden ver que viene en esta pequeña bolsa de Amazon, que yo aquí lo compré. Y vamos a sacar el producto, se siente de un precio increíble. Aquí dice MV7 Podcast Microphone. Y por este lateral tiene MV7. Y por la parte de atrás vienen algunas especificaciones y en diferentes idiomas. Y en el otro extremo viene este personaje con más letras de MV7. Por la parte superior viene la etiqueta o el sello de seguridad. Y vamos a cortarlo para sacar el micrófono. Vamos a abrir la caja y a ver que nos encontramos. Aquí como pueden ver dice Welcome to Better Zone. Estamos sacando ya la caja para poder abrirla y sacar el micrófono, que es lo que nos interesa. Aquí ya la estamos abriendo y vamos a ver que trae. Trae la guía de inicio rápido. Vamos a darle una ojeadita, así como el nombre lo dice, de forma rápida. Rápida para ver pues cómo se puede sincronizar o conectar este micrófono. Y vienen pocas hojas, pero bien explicado. Aquí dice cómo puedes conectarlo de forma mediante USB o XLR. Muy, muy intuitivo esto. Y ahora pues vamos a sacar esta otra que no le entendí que era, nada más es como un cartón. Y pues dice Sure. Entonces pues solo esto viene y ahora sí el micrófono. Pero lo vamos a dejar a un lado para sacar esta caja donde probablemente vienen los cables. Y este adaptador que es para que tú lo coloques en un brazo. Y sacamos también más papeles, que es donde viene la garantía. Y todos estos papelitos saben que siempre vienen. Y ahora sí vamos a sacar los cables. Este viene con dos cables. Para que lo puedas conectar pues de una forma muy, muy, muy rápida. Uno es micro USB a USB A y el siguiente cable es micro USB a USB C. Entonces tienes dos opciones para poder conectarlo. Y ahora sí, aquí tenemos el micrófono y vamos a sacarlo de su bolsa. Ay, se siente increíble la verdad sacar este micrófono. Y aquí ya lo tenemos. La primera sensación que me da al agarrarlo es una calidad extremadamente buena. Y bueno, una vez hecho el unboxing, aquí tenemos los productos. Que es el micrófono, claro. Este tiene un peso que es muy, ¿cómo se puede decir? Rico a la mano o al tacto. No sé, como que hay veces que catalogas que un producto está bien construido. Cuando tiene ese peso, no sé, como característico que te imaginas que va a tener un producto. Y no es que sea así, sino que hay veces que es como mental. Bueno, aquí está el micrófono. Aquí tenemos el cable. Como pudieron ver en el unboxing, uno es de micro USB a USB tipo A. Y el otro es de micro USB a USB tipo C. Y bueno, aquí vamos a probar también el audio que tiene este. Hasta ahorita ustedes han escuchado el audio de este micrófono que es de Solapa. Investigando entre este y el Blue Yeti y algunos otros, pues al final me decidí por este. Bueno, yo aquí ya estoy grabando el audio con el micrófono Shure MV7. Este tiene una ganancia del 50%. A lo mejor este se escucha un poco bajo. Yo aquí lo estoy viendo. Y este está conectado a un iPad Pro mediante cable USB. Este también se puede conectar por cable XLR. Entonces, esta es una ventaja que te da este micrófono. Poder conectarlo a un cable USB así de plug and play. Inmediatamente lo conectas si está funcionando. O conectarlo a una mezcladora si tú tienes una. Ya esto depende de ti. Ahora voy a subirle al 70% la ganancia. Ahí el micrófono ya tiene una ganancia del 70%. Lo que más pero le ponen a este micrófono es su filtro. Y ahorita van a ver por qué. Y es porque la parte de adelante esta es muy, muy delgada. Como pudieron ver, yo tengo el otro micrófono. Entonces, yo tengo otro filtro. Pero este es el original y es muy, muy delgado. Aquí les voy a estar poniendo unas pruebas para que vean cómo es de delgado. Entonces, vamos a hacer una prueba de sonido. Pepe pica papas con un pico. Pepe pecas pica papas. Ahora le vamos a poner el filtro. Pepe pecas pica papas con un pico. Pepe pecas pica papas. Ahora vamos a ponerle el filtro que tenía mi otro micrófono. A ver qué tal se escucha. Ya está puesto ahora. Pepe pecas pica papas con un pico. Pepe pecas pica papas. Ahorita yo no lo estoy haciendo. Pero puedes monitorearte. Aquí trae una entrada de jack. En la cual tú conectas tus audífonos. Y te vas a escuchar en tiempo real. En este caso les digo que está al 70% de ganancia. Ahora vamos a subirle al 100%. Ahí ya está al 100% de ganancia. Y no quiero hablar muy fuerte. Porque tal vez lo sature. Vean si me acerco. Ahorita ya está muy muy elevado. Yo no diría que lo utilizaran al 100%. Pero también pueden modificarlo. Con la aplicación de Shure Plus Motif. Ahorita yo estoy utilizando esa para grabar. Otras características que les puedo decir de este micrófono. Es que tiene un botón para mutearte. Lo que les decía es que ustedes no me iban a estar escuchando. También aquí trae en el otro extremo. Otro botón. Vas a controlar la ganancia del micrófono. Lo que yo les estaba diciendo. Desde el 0% o hasta el 100%. Desde aquí lo puedes manipular. Si sientes que es mucha la ganancia o poca la ganancia. Desde aquí lo puedes hacer. Le bajas la ganancia con una barra. Como pueden ver aquí yo le estoy bajando. Y ahora le estoy subiendo. Ahí ya le subió otra vez. Y este surgió a partir de la popularidad que tiene su hermano mayor. Así pues prácticamente todos le dicen. Su hermano mayor es el SM7B. Ahorita vamos a ir a la computadora. Para que vean ahí como es que se configura. Y bueno ahorita ya van a estar viendo y escuchando el micrófono. Conectado a la computadora. Y como pueden ver aquí está el programa. Donde nos indica que tiene dos formas de usarlo. Una forma automática y otra forma manual. En la automática pues es una forma más sencilla de controlarlo. Y como pueden ver aquí tenemos el botón para mutearlo. Y si bajamos un poco más aquí está el mezclador. Donde ustedes pueden escuchar que quieren oír más. Si el micrófono un rango intermedio o playback. Bajando más aquí nos dice que tiene dos opciones. Una forma de cercana que estás hablando. Pues yo ahorita estoy hablando a menos de 15 centímetros. Pero también tiene una forma que es pues un poco más alejada. A lo mejor eso te puede servir para stream. Entonces vamos a probar esa opción. Y como pueden estar viendo aquí ya me alejé aproximadamente como 25 o 30 centímetros de el micrófono. Ahora me voy a acercar un poco más, un poco más, un poco más. Ahora ya estoy como hace rato. Pero a lo mejor se escucha un poco fuerte. Y ahorita mi voz está en un formato natural. Pero también trae la opción de ponerlo de forma dark u oscuro. Ahora esta es mi voz con la configuración de una voz oscura o dark. Ahora vamos a cambiarle a la otra. Ahora ya estamos con ese sonido o esta configuración de voz. Ustedes me van a decir qué tal se escucha. Y bueno ahora si nos pasamos al modo manual. Este tiene pues muchas más configuraciones. Claro siempre lo mismo tanto en cámaras. Aquí en micrófonos también si te vas al modo manual. Pues te deja configurar diferentes cosas o más cosas. Y aquí como pueden ver desde un principio sale que puedes tener un preset o un perfil. Como pueden ver también tiene la opción de mutear el micrófono. Y abajo puedes subir la ganancia del micrófono. Ahí yo la estoy subiendo a un 30%. Antes estaba a 22.5. Se debe de escuchar mucho más fuerte ahora. Ustedes le suben la ganancia hasta el máximo. Pues este va a comenzar a recoger el sonido del ambiente. Por eso yo le voy a bajar a 30. Abajo tenemos también de esto de las voces. Aquí tiene otras configuraciones más. La primera y donde me estaban escuchando hace rato era el flat. Esta es high pass. No sé ustedes qué tal estén escuchando el sonido de la voz con esta configuración. Ahora el presents boost. También es otra configuración más. Yo cabe recalcar que no soy un experto en sonido. Y el último lo que hace es hacer una mezcla de los últimos dos que les enseñé. O sea la flat esa no. La de high pass y la de presents boost. Esta lo que hace pues es se supone combinar. Y abajo tenemos un limitador que viene apagado por defecto. Pero si lo prenden. Se supone que esto te da un rango máximo de los decibelios que tú estás haciendo. O sea si hablas muy fuerte. Este te lo va a hacer una limitante. Para que todo vaya más o menos igual. Y abajo tenemos un compresor donde está apagado. Si nos vamos a ligero. Ustedes pueden estar escuchando. Nos vamos a medium. No sé qué tal se está escuchando. Yo en edición tal vez les ponga un texto. De que ah si se escucha muy diferente. Se escucha pues igual. O no encontré diferencias. Y por completo el dice heavy o duro. Pues es digamos el tope que tiene de un compresor. Y bueno es así como pueden configurar este micrófono. Ustedes a la hora de monitorearse. Pues pueden escuchar con cual su voz escucha mucho mejor. Y también pueden utilizar otros programas. Como audacity o cualquier otro más. Para poder grabar la voz o el sonido con este micrófono. Como pueden ver configurarlo. Es muy fácil también utilizarlo. Si lo van a conectar mediante cable usb. Pues solo es conectar el micrófono a la computadora. A una tablet. A un teléfono que tenga entrada usb-c. Y va a funcionar totalmente bien. Y bueno ya nada más por último. Características más que puedo añadirles. Pues aquí como pueden ver viene el logo del Shure. Y este es un micrófono dinámico. Por lo que se enfoca en escuchar tu voz. Y tratar de cancelar el ruido ambiente. Entonces si yo comienzo a mover el micrófono. Como pueden ver se escucha menos. Se escucha menos. Si yo hablo por la parte de atrás. Pues prácticamente no me están escuchando. Y así si voy girando, voy girando, voy girando. Hasta que llego otra vez a la posición normal. Donde la captación del sonido está bien frente a mi boca. En este caso si tienen ya un filtro como este. Que está un poco más grueso. Pueden tenerlo bien bien directo a su boca. Si tienen el filtro que viene por defecto. Si les recomiendo que lo tengan a lo mejor un poco de lado. Para que el aire no sea tan explosivo en el micrófono. Y pues no se escuchen todas esas S y P. Entonces si ustedes encuentran este micrófono por el precio que yo lo encontré de $4,500 pesos. En lugar de $6,000 pesos. Yo se los recomiendo bastante. Si ya viste que te gustó esto de crear contenido. Pues yo ya llevo, no digamos que toda la vida. Les digo que son 10 meses. Pero me gusta crear contenido. Entonces por eso voy comprando poco a poco material para grabar los videos. Esta vez fue el micrófono. Después trataré de comprar una cámara para tener una mejor imagen. Si les gustó este video no se olviden suscribirse, comentar, activar la campanita. Y si lo pueden compartir se los agradecería bastante. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.